Y llegó Lester Blandón, mamacita Disfrútalo Ando buscando Lulú Porque se vino a la disco a bailar Anda vestido de color azul Por si la ves tú me debes llamar Ella lo baila, lo goza, lo mueve Se atreve, se atreve, verás que locura Lo suda, lo suda, pura sabrosura Cuando ella lo baila, verás que locura Cuando se pasa de trago Todo el ambiente se pone caliente Porque le gusta pasarse de trago Disfruta la vida con cumbia caliente La gente en ambiente le grita a moverse Se pone a mover con cintura caliente Se movete le dice, verás como grise También me animé cuando la mire Es su Lulú Vamos Lulú Mueve Lulú Qué rico Lulú Es su Lulú Vamos Lulú Mueve Lulú Qué rico Lulú Y Lulú estaba gozando Bailando, sudando, tomando Saltando, gritando, chiflando Para disfrutar Como si la vida no fuera a acabar Es su Lulú Vamos Lulú Mueve Lulú Qué rico Lulú Es su Lulú Vamos Lulú Mueve Lulú Qué rico Lulú Y Lulú estaba gozando Bailando, sudando, tomando Saltando, gritando, chiflando Para disfrutar como si la vida no fuera a acabar Y gózalo Con Lester Blandón, mamacita ¡Muévelo! ¡Ay, qué rico! Sin miedo, sacúdelo Y vamos a ir con el ritmo de los timbales ¡Eso! ¡Jámonos! ¡Ay, su! Y gózalo Ando buscando Lulú Porque se vino a la disco a bailar Anda vestido de color azul Por si la ves tú me debes llamar Ella lo baila, lo goza, lo mueve, se atreve, se atreve Verás que locura, lo suda, lo suda, pura sabrosura Cuando ella lo baila, verás que locura Cuando se pasa de trago Todo el ambiente se pone caliente Porque le gusta pasarse de trago Disfruta la vida con cumbia caliente La gente en ambiente le grita a moverse Se pone a mover con cintura caliente Moverte le dice, verás como grite También me animé cuando la mire ¡Eso, Lulú! ¡Vamos, Lulú! ¡Mueve, Lulú! ¡Qué rico, Lulú! ¡Eso, Lulú! ¡Vamos, Lulú! ¡Mueve, Lulú! ¡Qué rico, Lulú! Y Lulú estaba gozando, bailando, sudando, tomando, saltando, gritando, chiflando Para disfrutar como si la vida no fuera a acabar Es su Lulú, vamos Lulú, mueve Lulú, que rico Lulú Es su Lulú, vamos Lulú, mueve Lulú, que rico Lulú Y Lulú estaba gozando, bailando, sudando, tomando, saltando, gritando, chiflando Para disfrutar como si la vida no fuera a acabar Y estuvo con ustedes Le está el blando mamacita Un saludo chontaleño Para que lo goce Yeah